Euphemia te va si me dejas solo, si me dejas solo, si me dejas solo Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo, también yo como yo soy, yo también yo como yo lloro Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo, porque lo hiciste Euphemia si tú eras mi reina Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo, que lo juro que es por culpa, nunca yo me enamoro Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo, yo que te di mi vida, yo que te trae todo Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo, yo que lo juro que es por culpa, nunca yo me dejas solo Ay Dios, Euphemia te va si me dejas solo Adiós, 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 adiós Adiós, oh penia, debatín me dejan solos Porque el bici no ponía, si no la pica es de nada Adiós, oh penia, debatín me dejan solos Te voy a solos, te voy a solos Adiós, oh penia, debatín me dejan solos Pero dime la verdad, que tú tienes a otro Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, te vas y me dejas solo, mi bien te vas y me dejas solo. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, mirando tu rojo y mirando allí en tu boto. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo, si quieres estar con nosotros como yo, tú eres feliz de los dos. Adiós, los peñas, te vas y me dejas solo. Y me dejan solo, y me dejan solo, y me dejan solo, y me dejan solo, y como tú te olvidas del amor de nosotros ¡Ay, Dios mío, 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 Se va a venir. 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 Se va a venir.